Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti y amor cada instante ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú? Siempre tú, 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 siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti y amor cada instante ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú? Siempre tú, 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 siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro nada, nada, nada La solución, no sé cómo encontrarla Al fin me trato de olvidarte Yo quiero olvidarte y yo no sé ¿Cómo te olvido? Siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente ¿Cómo hiciste tú para olvidarme? Ayúdame a olvidar En mi mente siempre estás Siempre tú, 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 siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro nada, nada, nada La solución, no sé Sé cómo encontrarla Y me trato de olvidarte Yo quiero olvidarte Y yo no sé Y yo no sé Cómo te olvido Siempre en mi mente 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 Cómo te olvido ¡Suscríbete al canal! Te llamo, pero no respondes Te busco, pero tú te escondes Te espero, pero nunca vienes Te quiero, pero no me quieres En vano siento tanto amor Te estoy dándome más Tal vez no logré Que tú me quieras como yo Porque soy pobre Pero algún día no seré Yo voy a ser mejor que tú No sé ni cuánto he de esperar Pero muy rico un día seré Quizás no tengas juventud Pero yo igual te deje ver Y entonces vas a saber tú Y entonces tú vas a saber Que así se quiere en Veracruz Quizás no tengas juventud Pero yo igual te deje ver Y entonces vas a saber tú Y entonces tú vas a saber Que así se quiere Ay, que así se quiere en Veracruz Me pides tanto que te dé tu libertad Haz cuanto quieras Haz cuanto quieras Lo que quieras Con quien tú quieras ¿Qué más da? Ya he comprendido Que no quieres De mi vida nada ya El día que quieras Puedes irte ¿Para qué hacer ¿Para qué hacer Esperar? Adiós amor Adiós mi amor Te va Adiós amor Que seas feliz De más Si un día quieres tú Volver a mí Regresa a casa Cuando quieras Regresa 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 Goodbye, my love Goodbye, my love Goodbye Goodbye, my love Goodbye, my love Goodbye Goodbye, my love Si un día quieres tú Volver a mí Regresa a casa Cuando quieras Regresa Regresa Dios te bendiga Buena suerte Buena suerte ¿Qué más te puedo desear? Te quiero tanto Tanto, tanto Que te doy tu libertad Si un día comprendes Si un día comprendes Que me quieres Que me quieres En verdad Regresa a casa Cuando quieras Regresa Adiós Adiós Amor Adiós Mi amor Regresa Goodbye my love, goodbye my love, goodbye Goodbye my love, goodbye my love, goodbye Si un día quieres tu volver a mi Regresa a casa cuando quieras regresar Goodbye my love, goodbye my love, goodbye Goodbye my love, goodbye my love, goodbye Goodbye my love, goodbye my love, goodbye my love, goodbye Aunque te enamores otra vez mi vida Aunque tengas todo, aunque seas feliz Aunque te enamores y te quieran mucho Vivirás pensando Siempre, siempre en mi Siempre, siempre me llevarás Y en tu corazón viviré Siempre, siempre recordarás Y no olvidarás que te amé Y aunque tú estés lejos Y aunque nunca vuelvas Y aunque nunca vuelvas Vivirás la vida Pensando en mi Siempre, siempre me llevarás No podrás jamás No podrás jamás olvidar Y aunque te hablen de amor Querrás Tu saber de mí Nada más No podrás jamás No podrás jamás No podrás jamás Y aunque nunca quizás